Bueno, estamos con Lautaro González, figura del partido. Muchas gracias. Lautaro, ¿hiciste algún córner en el partido? Sí, uno. ¿Me lo contás cómo fue? Bueno, fue un córner. La tiraron para el rebote y yo la agarré y pegó en el travesaño y entró. ¿Cómo salió el partido? Ganó 5 a 0. Muy bien, felicitaciones. ¿Le querés mandar saludos a alguien? Sí, a mi mamá, a mi papá, a mis profesores, a mis compañeros y especialmente a mi abuela y a mi tío. Muchísimas gracias y anda a disfrutar el premio. Bueno, muchas gracias.